Tuvimos una reunión importante con el Ministro de Obras Públicas tratando temas sensibles como el apoyar proyectos de agua potable que están hoy día en malas condiciones y que es necesario conservar y mejorar, como el de Catrico en Villarrica, el de Bolichín Imperial, el de Jatquintube de Temuco, también algunos de Padre de las Casas. Además, estuvimos con el alcalde de Lonquimay luchando para poder conseguir recursos para el proyecto del Borde Costero en Icalma, para poder conseguir recursos para poder mejorar caminos de sectores rurales que no se pueden financiar con el programa de comunidades indígenas porque no se trata de comunidades indígenas pero que también tiene necesidad y necesita una respuesta del Estado. Además, la limpieza de la ruta internacional que está en pésimas condiciones y por último también el poder conseguir el asfalto que falta para llegar al centro de esquilos arenales y la conectividad que ya está el diseño elaborándose para estar listo a mediados del próximo año de la región del Bío Bío con Lonquimay en Charto, Bío Bío y la zona de Contraco. Creo que eso sería una tremenda noticia no solo para Lonquimay, sino que para todo el turismo cordillerano de nuestra región. Estuvimos viendo un tema del agua potable de Selva Oscura para poder tener la posibilidad de poder desarrollar nuevos proyectos de viviendas sociales en la localidad de Selva Oscura, en la comuna de Victoria. Y por último también estuvimos haciendo compromisos para continuar en el avance del proyecto del Borde Río Cautín, que es un proyecto emblemático que involucra a 5 comunas que le podría cambiar la cara, sobre todo a Temuco, pero no solo a Temuco, sino que también a todos los sectores de Lautaro, Cajón, Pillar del Burno, a Imperial, y para las casas de la relación de estas ciudades con el río Cautín. Lo que se busca es ser un proyecto ahí histórico, cultural, turístico, de gran envergadura que nos permita generar también un atractivo para todo ese sector de la región de la Araucanía. Aquí hay mucho apoyo de las organizaciones sociales y tiene el compromiso el ministro de poder seguir apoyándolo porque está francamente enamorado del proyecto. Le hemos planteado varios temas. Lo primero es un tema más local, doméstico, que tiene que ver con la limpieza de corredor bioceánico que pasa por nuestra comuna, desde el túnel al paso a Pinochado, donde lamentablemente tenemos mucha basura acumulada especialmente por los turistas argentinos que lamentablemente tiran todos los envoltorios, las compras que hacen habitualmente en Temuco y que necesitamos implementar un sistema para que esa basura pueda retirarse permanentemente. Se ha comprometido el ministro a hacerlo. Lo segundo, estamos trabajando un proyecto del borde costero del lago Icalma, un proyecto que está RS y que esperamos su financiamiento. También se van a hacer todos los esfuerzos para que el Ministerio de Hacienda pueda disponer de los recursos para que ese proyecto sea aprobado, un proyecto que va a tener un alto impacto en el territorio, en la comuna y en la zona alta de nuestra comuna, especialmente en el ámbito turístico. Ahí llega mucha gente y esperamos obviamente que eso se vea potenciado con este gran proyecto que estamos desarrollando. Lo tercero es poder incluir en la cartera de proyectos de vialidad sectores que se han quedado al margen del desarrollo y especialmente sectores no mapuches que tenemos alrededor del 40% de nuestra comuna y caminos que son básicos de acceso a sus casas que nos han sido posibles poder desarrollarlos. También vamos a poder incluirlos dentro de un plan que se va a preparar para especialmente el presupuesto 2018. Y también un proyecto que conecta Lonquimay con Alto Bio Bio, que es una ruta que también va a potenciar mucho el turismo en toda esta comuna. Proyecto que está terminando su etapa de diseño y que esperamos que pueda quedar en ejecución también con el presupuesto 2018. Y finalmente un proyecto de asfalto que también apunta al tema turístico, que es la conexión de Lonquimay con la Cuesta de las Raíces, donde tenemos un proyecto de un centro de esquí que nos permitirá, por supuesto, mejorar la conectividad y con ello mejorar también el acceso turista a este territorio. Nuestra entrevista con el señor ministro fue que nosotros necesitamos cambio de fuente y un mejoramiento integral de nuestro comité, el cual nos vamos muy contentos y agradecidos porque se nos comprometió recursos para el mes de enero del año 2018. La verdad que estamos aquí con el ministro muy contenta de que él nos haya recibido para poder entregarle el boceto que nos pidió, que tenía que haber estado en agosto. Le trajimos el boceto, le trajimos un PowerPoint de lo que nosotros queremos y ver cómo se va a ir esto procesando más adelante con la intendencia de Temuco y hacer luego la mesa de trabajo para poder echar a andar este megaproyecto con varias comunas de la novena región.